Este 17 y 18 de octubre no te pierdes el primer gran festival cultural cerveza Fresnillo 2015 donde podrás disfrutar de cervezas artesanales de diferentes partes del país además de productores locales de Zacatecas y Fresnillo, cervezas industriales e internacionales Abra juegos, concursos y gastronomía fresniense Ven con tu familia y disfruta de la cultura cervecera del estado de Zacatecas Festival Cultural Cerveza Fresnillo 2015 Festival Cultural Cerveza Fresnillo 2015